Mientras tú ganas niveles en Pokémon GO, hay un montón de seres vivos a tu alrededor que lo creas o no, también son Pokémon. Hoy en Hazte la Lista te contamos cuáles existen de verdad. ¿La reconoces, verdad? Esta oruga se conoce como Papilio Glaucos, o más coloquialmente, Mariposa Tigre del Este. Y es exactamente igual al Pokémon Caterpie. Pero este animal tan gracioso no es lo que aparenta. Ni las grandes manchas que tiene en la cabeza son sus ojos, ni esa es realmente su cabeza. Es una especie de casco protector que engaña a los depredadores. El anfibio que nunca pierde la sonrisa se llama Ajolote, y podría ser el hermano gemelo de Mad Keep. Fíjate, largas branquias, aspecto simpático y un estupendo tamaño portátil. Al menos antes de que su metamorfosis le transforme en salamandra. ¿Recuerdas a Vileplume? Sí hombre, el Pokémon tipo planta que parece que lleva un sombrero en forma de flor. Pues resulta que ese sombrero existe de verdad, y se conoce como Rafflesia Arnoldi. De hecho, si paseas por el sudeste asiático no te será difícil reconocerlo. Pesa hasta 11 kilos y es la flor más grande del mundo. Metapod es todo un clásico. Y encontramos a su alter ego en el Pieris rapae pupa. Este insecto habita en cualquier bosque que tenga crucíferas, pero me temo que su utilidad es bastante parecida a la de Metapod. Más allá de la fortaleza, no te servirá de mucho. Esta cosa tan mona es Shellos, un famoso Pokémon de tipo agua. Y si echamos un vistazo al Cromodores Lodchi, podremos comprobar que son el mismo animal. Aunque parezca adorable, sus llamativos colores en realidad sirven para advertir a otros animales de la toxicidad y el desagradable sabor de su piel. Buena estrategia Shellos, digo, Cromodores Lodchi. Kakuna era una especie de Metapod. Con él en juego ya te podías olvidar de lanzar un ataque en condiciones. Y es que tampoco puedes esperar mucho de un Pokémon basado en la fase intermedia de larva a insecto. Esta fase se llama Larva Pupa, y admítelo, son idénticos. El Pokémon Big Tribble es en realidad una auténtica planta carnívora. Se trata de la planta jarra, aunque también se la conoce como copa de monos, debido a que estos animales la suelen utilizar para beber agua. Pobres, no saben que en cualquier momento podrían sufrir el ataque hoja afilada. El pez más famoso del mundo, aunque solo sea por su absurda salpicadura, también tiene una versión real. Su aleta dorsal y esa mirada perdida son inconfundibles, ¿verdad? Su nombre científico es Sebastes Rubérrimus. Y si te parece demasiado grande, piensa que al menos no puede evolucionar al Jarrados. Menos mal que en la vida real no enviamos a los niños de 10 años a luchar contra el Sebastes Rubérrimus. Si quieres ver al doble de Seaking, visita nuestro Facebook.